Un acertante del pleno al 15 de la quiniela de fútbol, correspondiente a la jornada celebrada este fin de semana, recibirá un premio que ronda los 104.000 euros. El afortunado selló la quiniela múltiple de 16 apuestas en la administración número 1 de Molina de Aragón. El poseedor del premio percibirá poco más de 72.430 euros por los 15 aciertos, cantidad a la que hay que añadir el de primera categoría, lo de los 14 aciertos, que le permitirá percibir otros 30.477 euros, lo que representa un total de 102.907. Si a esto se le suma los de otras categorías inferiores, hacen un total a percibir por el apostante de 104.699,69 euros.